Capítulo 2 ¿Qué pedo con esos... ¿Qué onda con esos gráficos? Las ilusiones se miran bien feo, pero bueno Tenemos una irregularidad El investigador que hemos plantado ha sido descubierto por los Illuminados You must be talking about that vagrant Spaniard So where is he now? He's held captive in an abandoned house located northeast of the village Until he recovers the sample, we can't let him die You don't need to remind me Luis Serra And I thought I was high maintenance Pero... Bueno Sí, sí Pero el que lo rescata es lío No... No está vieja, pero... Ya que... Ya se escuchan... Oh, amigo Amigo comerciante, ¿cómo le va? No se puede romper la ventana Ahí está el... Sí, ahí está el Dr. Salvador ahí Si lo pueden ver Ahí está Pero antes de ir con mi amigo Voy a... Regresarme para acá Porque estoy seguro que hay cosas aquí No estoy seguro Ay, güey No estoy seguro, pero me imagino que hay cosas Y ahí... No está la trampa ya Dale, güey Había tres, güey ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Bueno, ya no lo vi Oh, está enfrente de mí Bato, ¿qué onda? No vi el... El cuervo que estaba enfrente de mí Qué mal pedo ¿Se siente bien esta pistola, bato? ¿Esta la... La Black Tail? A ver, ¿qué tan...? Ven para acá Como que cambió el... La forma de volar No, el cuervo ese Sí, yo sé, yo sé Pero me gusta disparar los cuervos Siento que estoy Evitando un mensaje De espías Estilo Game of Thrones Pero sin... No tan divertido como disparar flechas Como en Game of Thrones Bien aferrado, ¿no? Bueno, ya... El segundo disparo no valió Porque, pues... Le disparó a lo güey Pero ya, última oportunidad de... De atinarle Si no lo atinas ahora No es tan chido Para dispararle como el león Pero ya agaste balas a lo güey Y ahora sí ya... A ver, se escucha el perrito No puedo creer, bato, que lo dejé... Que lo tenía enfrente y no lo vi Pero bueno, ya ni pedo Amigo comerciante, le voy a vender... La máscara Quisiera comprar el rifle, bato Pero... No tengo... ¿Cómo se dice? No tengo el dinero Para lo que sí tengo el dinero Es para el KMP Nada, es porque tengo balas, bato Es la verdad Por eso lo compré nada más Sí, así lo voy a dejar todo ya Todo amontonado Todo hecho bolas ¿Qué estoy haciendo, bato? Bueno, el problema de saliendo de aquí Es de que ahí está Como pueden ver Ahí está el Dr. Salvador Ahí está Es el sujeto ese que ven con la motosierra Junto con un ganado Y me imagino que atrás de ese ganado Habrá otro O sea que Hay que salir listo a Agarrarse a golpes Míseras pesetas Está bien Y sales, bato Y tienes que salir ya listo a A los golpes Como la campaña esta De caminos separados De aidas más corta Va a estar más Llena de enemigos O sea, no es como el juego principal Que la campaña principal En la campaña principal Como se dice Va un poco más lento O sea, hay momentos más lentos Señora ¿Qué está haciendo ahí? Güey ¿Cómo está haciendo el baño, güey? Bueno, ya Sepa cómo se las habrá arreglado Para No sé cómo la haría Escuché pasos, vato Estaba casi seguro Que alguien me iba a A pegar por la espalda Por eso lo quería matar rápido Pero Pero parece que no Ok, hay que buscar bien Que no se pase nada Y ahí Aida con sus comentarios medios ¿Qué pasa? ¡Ah, chinga! ¡Ah, un huevo dorado con todo! Esos son como si Esos te curan Lo mismo que te cura Un spray de medicina O una hierba Roja Combinada con una Verde ¿Qué onda? Y ahí pueden ver A Doctor Salvador Me estoy arrepintiendo Un poquito De no haber comprado La El rifle Pero ya ni modo No tenía el dinero Bueno, sí tenía el dinero Pero no tenía las ganas Ok, las granadas Las voy a ocupar Para la sección Más adelante O sea que no las pienso Gastar aquí Vamos a hacerle A nojar al vato Dele wey Uh oh Pánico Y ahora sí ya Creo que aquí tienes que ser Un poco más agresivo Del principio Vato No No puedes dejarlos Descansar Matarlos A los enemigos Estorbosos Como que son Esos dos ganados Y enfrentarte Solamente al Doctor Salvador Y hacer que ¿Cómo se dice? Llevártelo a una esquina O sea No Hacerlo retroceder Tanto Porque allá Hay más enemigos Y así como pueden ver Así Ah, un rubí Así es Creo yo Que es mejor Deshacerse del Doctor Salvador Porque más adelante Si lo Te lo llevas por este caminito Haciéndolo Haciéndolo Retroceder a cada rato Hay más enemigos Allá atrás Y Y como que ¿Para qué Pelearte con el Doctor Salvador Más los enemigos Esos Como que Es muy fácil De que te hagan Te arrinconen Y se te hagan bolita Entre todos Te hagan bolita Entre todos Y hay perdón Es que me dio un chorro Ese Estaba tomando agua Pero 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 ¿En serio Mato? ¿Tú crees? Ya es todo Ahí pude haber usado El cuchillo ¿Verdad? Pero ¿Para qué? Creo que son más peligrosos Sin el Sin el Tenedor grandote Ese Ya se me olvidó Cómo se llama ¿Trinche? Sin la Trinche Ese También conocido Como Tenedor grandote Perdón Erupte Y aquí lo que estoy evitando Es que todos Se me hagan Que todos Te junten Y me hagan bolita Le tumbas El cuchillo Le tumbas La tumbas A ella Y ahí como que No queriendo Poco Estás Acabando Con los enemigos Uno por uno Doble 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 Ya estoy Algo paranoico Con las Con las víboras Y como quiera Vato En una Le di doble Y no sirve de nada Un forastero Mi hermano atornó, no, no. Y ahí no sé cómo fue ese disparo, si yo estoy seguro que lo tenía, pero bueno. Y aquí sigue la parte divertida. O sea, en pocas palabras, aquí sigue una parte media complicada. Y las granadas las estoy guardando. No es cierto, pero ya me acordé que sigue una parte media complicada y... ...prefiero guardarlas para esa parte. Doble, doble. Esa es la razón por la que compré la matralleta, porque me están dando muchas balas para la matralleta. No es una, así, una... ...no fue una decisión táctica, así, muy importante, así, que pensé mucho. Nada más que si me das balas para esa pistola, me imagino que... ...no. Nada más que si... ...estoy encontrando muchas balas para cierta arma... ...lo que voy a hacer es que la voy a... ...voy a agarrar la arma de la que me están dando más... ...munición. Más balas. Para que no se amontonen ni irlas gastando. Y aquí no sé qué dice, no sé por qué me devolví, pero... Y ahí está, creo que... ...¿cómo se llama? Don Esteban, ahí... ...pacíficamente... ...sosteniendo su trinche en el aire. ¿No me ha visto? No, no me ha visto. ¡Un forasteo! ¡Hijo de tu...! ¡Güey! ¿Cómo me vio? Ni me está bien... Oh. ¿Por qué me bajé? ¿Cuál trampa, hombre? ¡Olé! ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Eh, andan bravos, eh! ¿Qué onda, vato? ¡Andan bravos estos! Lo que estoy haciendo es que lo estoy intentando hacer para que se pongan más lentos. Retroceder el avance. Empujarlos hacia atrás. Y ya cuando me arrancó en así, saco la escopeta. Está bueno. Y aquí como ya me hice vuelos otra vez. Cuando es de payaso. Mate a todos esos enemigos, vato, para que nada más me dieran 600 pesetas. Ah, pues ya que verdad. Se sigue escuchando la música. O sea, me imagino que hay más enemigos en el área. Y como me están dando otra vez las mismas cosas que había en la primera vez que fui aquí. Voy a volver a explorar a ver qué más encuentro. Bueno, la hierba verde que estaba ahí. Ahí está un enemigo. Lo voy a dejar así ser por ahorita. No está la hierba roja que estaba aquí. ¿Será una hierba amarilla o será otra cosa? Balas. Muy buenas, muy buenas. No, 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 no Ya estoy dando doble cuchillazo por si las dudas Están infectados con la plaga, no manches A lo mejor ni comen los güeyes o comen lo que las plaga Ah, es una hierba verde, ya la vi Y lo que estoy haciendo hoy es jugarlo al seguro, jugarlo todo lo seguro si no... Ay güey Oh Se va a enojar porque tomé el sombrero El sombrerillo Ay güey Pensé que lo había matado él y no, ya... Medio delicadita esta era, como que no... Todo le molesta, todo le incomoda Pero como eres un espía estoy tomando este... Si era, ya dijiste como 20 veces lo mismo O sea, estoy haciéndolo sin más... De una forma más espía Sin hacer ruido, sin que me vean... Sin hacer ruido, sin que me vean... Qué... Sí, sí, el vato piensa que me va a sorprender Y así se hace, o sea, te metes a una zona nueva y no sabes qué tipo de enemigo va a estar ahí esperando o qué tipo de sorpresa va a haber. Hay que estar siempre listo. Sí, Aidan, ya sabemos, ya dijiste. Pensándolo bien, se me olvidó algo de ahí arriba. Balas de pistola. Esta no es mi red 9. ¿Quién dijo eso? No es mi red 9 con 6.5 de potencia, pero ya es mucho mejor que la pistola estándar del juego. Esa es sombrerí, hombre. ¿Quién dijo eso? Ah, doña... Ay, güey. Eso fue puro reflejo, la verdad. Me confía demasiado, fallé el disparo y... Eh, hay que hacerles un antidoping a estos enemigos, eh. Se están levantando bien rápido. Le disparé, le fallé y como que... Por puro reflejo... Me imagino que el güey de Leon... Por puro reflejo, como se dice, le disparé la segunda vez, le di la patada y todo eso. Esa es la ventaja de esta pistola, que se apunta rápido con ella. Ese es el primer disparo, pero puedes... Puedes hacer un segundo, apuntar rápido y eso. Y la red 9 es más... Más potente y apuntas mejor, pero te equivocas. Y ya... Ese error lo pagas caro porque se tardará más en apuntar.